¡Adiós! Muy bien, muy bien. El norte se vende, cante, balada. Muy bien, muy bien. Muy bien. A 3 sobre la libra, y con una chorita… ...y listo de ñabas. ¡Yéé, qué, 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 qué. Muy bien, muy bien. Bueno, 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 bueno Dale, eso es yo ¡Ajo! Entonces el bonero Con la ciudad Con el estar A su salida, a su salida A su salida, a su salida Y luego El marquineros de la ciudad Comenzará Y luego El marquineros de la ciudad Comenzará Y luego El marquineros de la ciudad Gol ¡Suscríbete al canal!